Líquido conjuntivo es este. Bueno, pues los contoroblastos van a ser células que tienen núcleos grandes y van a presentar unos núcleos prominentes. Estas células van a ser activamente metabólicas y van a provenir del mesénzima glenar. Lo que se puede observar ahí se le conoce como laguna. Estas se van a formar debido al alto contenido de lípidos y grupos en los que tienen los contoroblastos que cuando se fijan y se incluyen en la parafina se van a alejar de la matriz extracelular. Y pues los chondrocitos, a diferencia de los contoroblastos, van a tener un citoplasma más pequeño y un núcleo más densamente teñido. Esto debido a que pues tiene su actividad baja metabólicamente, a diferencia de los contoroblastos. Igualmente, durante la cartelogénesis, que es la generación de cartílago, los contoroblastos se van a ocupar de ir generando cartílago alrededor de la célula expandiendo así su matriz, que es aproximadamente el 95% que conforma a toda la célula. Y ya que delimitan por completo su matriz, se van a conocer como chondrocitos. Bueno, por último los chondroclastos, son los encargados de reutilizar el cartílago y de irlo degradando. Bueno, como ya mencionamos antes, el tejido cartilaginoso va a estar compuesto de células cartilaginosas y pues por la matriz extracelular, la cual va a estar por fibras de colágeno tipo 2, los cuales le van a dar estabilidad mecánica al tejido cartilaginoso y por los glucosaminoglucanos, los cuales le van a dar resistencia a las deformaciones por las fuerzas de compresión. Aparte de esto, el alto contenido de glucosaminoglano sepultado van a permitir que el tejido cartilaginoso tome una coloración azul clara con colorantes básicos de hematocilinauxin. Dentro de cómo podemos encontrar la matriz, en algunos casos, se puede ver en tres regiones. Se puede ser cuando se forman grupos isógenos, que son varios chondrocitos que están en proceso de división. Se puede encontrar la matriz capsular, la cual va a ser una parte de matriz que va a estar tenida más fuerte alrededor de la célula. Después vamos a tener la matriz territorial, que va a estar más lejos de los chondrocitos y los va a estar rodeando y se tiñe de una forma más tenue. Y por último tenemos a la matriz interterritorial, que va a ser la que va a estar a la periferia de las matrices anteriores. En el caso de la imagen podemos ver aquí los grupos isógenos, los núcleos de los chondrocitos, la matriz territorial, que va a ser esta parte de aquí, y la interterritorial sería toda la parte clara, morada y secada. Bueno, el pericondrio es una capa de tejido conectivo denso y se encarga de generar nuevos chondrocitos y de la alimentación, bueno de la nutrición, de la oxigenación y se encarga de los desechos de los desechos metabólicos del cartílago. Está formada por células indiferenciadas y está compuesto por la capa fibrosa, que es como la parte superficial donde se compone principalmente de filtros de colágeno tipo 1. Después tiene la capa chondrogénica, que se compone por células parecidas a los fibroblastos, sin embargo estas al medio de que se acercan al cartílago, y sufren una división más, se viven de forma más fácil, por lo que producen los chondrocitos, y pues se puede observar como un aumento gradual de las células, como por nuevo se va acercando al cartílago. Puede haber dos tipos de crecimiento del cartílago, el que es por oposición, y el otro se va a encargar de crear cartílago a partir de, crear cartílago nuevo a partir de, en la superficie de un cartílago preexistente, y el otro se va a encargar de crear cartílago al nuevo, dentro de una matriz, existe, pero la diferencia es que uno es solo y el otro es dentro del cartílago. Bueno, nosotros vamos a dividir el cartílago en tres tipos, que es el iliano, el elástico, y el fibroso, y el yalino, perdón. El cartílago y el yalino es el más abundante, y bueno, esa vascular, se encuentra rodeado por el pericondrio, y presenta los, este, las, unas células inmaduras, que son estas, que están en la parte más cercana al pericondrio, como ya había dicho, porque el pericondrio genera los hongos compositos, se encuentran de formas más ovaladas, y después están las células maduras, que son estas, y sus lagunas se encuentran más redondeadas. está presente en el aparato respiratorio, en el cartílago articular, y forma el esqueleto temporal de los embriones, para después constituirse con el tejido, con el esqueletose, y también se encuentra en los cartílagos costales. Lo que hace básicamente la parte del esqueleto temporal del embrión, es que da la forma de los huesos, y después procede a, a un, a una dosificación endocondrial, que es pasar del tejido cartilaginoso a del polo. También se puede observar que, como que la matriz, este, no tiene como una estructura como tal, esto se debe a que las fibras de colágeno tienen un índice de refracción similar a la sustancia fundamental. Bueno, el cartílago elástico se diferencia al cartílago hialino, ya que esta presenta fibras de, fibras elásticas, y pues mayormente se condensan más alrededor de las lagunas. Este tejido es avascular, y es más elástico y fibroso que el cartílago hialino. Esta rodeada, esta rodeada por el pericondrio, y esta presente en el oído externo, el piglótis, y la trompa auditiva. El cartílago fibroso generalmente es avascular y se considera como la transición entre el cartílago, entre el tejido conectivo y el cartílago hialino, porque presenta fibras de colágeno tipo 1, que son los componentes del cartílago, del tejido conjuntivo general. Y la somatriz presenta fibras de colágeno tipo 2, similares a las del cartílago hialino. Este no se encuentra recubierto por el pericondrio, y pues presenta fibroblastos, ya que pues presenta varias fibras de colágeno, está presente en discos vertebrales, discos articulares, y algunas articulaciones como la mandíbula, y en sitios de inserción de ligamentos y tendones. Se distribuyen las células del cartílago de manera, en forma de hilera, y separadas por las fibras. Pues ahora vamos a hablar de la siguiente clasificación del tejido conjuntivo de SUTEN, y es el tejido óseo. Las funciones se dividieron en tres, que son mecánicas, biológicas y reguladoras a la respuesta inmune. Las funciones mecánicas son principalmente dos, el sostén y la estabilidad. Si no existiera esta parte del tejido óseo o el hueso en sí, los músculos no tendrían de dónde sostenerse, y los miembros inferiores no podrían mantenernos en pie. Y la protección, pues básicamente se encarga de cubrir órganos importantes como el cerebro, el encéfalo, el corazón. Sin este recubrimiento, pues tendríamos lesiones graves en estos órganos. La siguiente función es la biológica, y es un depósito de minerales. Pues siempre que pensamos en hueso, lo relacionamos con calcio, y si absorben calcio, pero también otros elementos como el potasio, el fósforo y el azufre. Y la función de la homeostasis del calcio, pues básicamente por solo las especializadas que vamos a tratar un poco más adelante, son la regulación del calcio que corre por la sangre. La última función, que son las reguladoras a la respuesta inmune, es la oposición y la resorción. Son conceptos completamente diferentes, pero ambas están ligadas. La oposición es la formación del hueso, también a partir de células, y la resorción es la eliminación del hueso. En este caso creo que la eliminación es un poco mal usado, pero creo que sería mejor la degradación. Bueno, la matriz ósea se encuentra conformada por una parte inorgánica que conforma el 50% de su peso, que constituye los iones fosfato y calcio, pero también se encuentran en menor proporción, bicarbonatos, el fósforo, el potasio y citrato. Los iones fosfato y calcio forman cristales con estructura hidroxiapatita, donde los iones más superficiales se hidratan formando una capa de agua alrededor. De ahí sigue la parte orgánica que se constituye principalmente por fibras de colágeno tipo 1 y proteoglucanos y glucoproteínas. Las glucoproteínas intervienen en la mineralización de la matriz y en la matriz ósea se encuentran las lagunas o también llamados los osteoplastos y dentro de los osteoplastos se encuentran los osteocitos. Los canalículos son canales que se encuentran dentro de la matriz ósea y su función es conectar los osteocitos para que haya una difusión de nutrientes. bueno ahí se puede observar los osteocitos y bueno los osteocitos tienen prolongaciones en la membrana y estas están dentro de los canalículos. Entonces este es el osteocito y aquí se puede ver los canalículos que pueden conectarse con otros osteocitos. bueno pues como todos los tejidos que ya hemos visto hasta el momento también el tejido se caracteriza por células que son la célula osteoprogenitora, los osteocitos que ya los mencionó Alonso, los osteolastos y los osteoclastos. La morfología que presentan es fundamental para las siguientes diapositivas que voy a presentar. para poder identificarlos. Bueno, la célula osteoprogenitora tiene un origen mesentimal, o sea se delió al tejido conjuntivo y se multiplican para formar osteoblastos por división mitótica. se encargan de la reparación de lesiones óseas y de la mineralización de la matriz orgánica. Morfológicamente el citoplasma presenta este tipo de alargaciones y en esta muestra podemos ver que se ven como puntiaguditos, como triangulares. aquí está el núcleo, no se ve muy bien pero ese sería el núcleo y ya en una laminilla pues aquí hay otro tipo de celulares y estas serían las células osteoprogenitoras. Las siguientes células son los osteoblastos que se derivan de la célula osteoprogenitora y son las que se encargan de la formación del hueso, se distribuyen en toda la superficie del hueso donde se deposita la matriz. Son células productoras principalmente de colágeno de tipo 1, son monocelulares, esta característica es indispensable para la identificación y producen el osteoide que es una sustancia no mineralizada de la matriz. Se caracterizan por ser en su mayoría cúbicos y por tener un núcleo bastante prominente y bastante circular. Se puede ver como si el núcleo se estuviera como saliendo, como si se quisiera salir del citoplasma. Y pues aquí serían estas, por las características que les acabo de decir, las células se ven como, pues no un cubo en sí, pero se ven como cuadraditas y aquí el núcleo se está como que queriendo desprender. Ya siguen los osteocitos y pues son ya células maduras que caracterizan al tejido óseo, se depositan en las cavidades, lo que ya les había explicado Johnson. Y se localizan alrededor de las osteonas, esta es la osteona, y se ubican como en forma circular, como haciendo líneas punteaditas alrededor de toda la osteona. Igual no se alcanza a percibir muy bien, pero más o menos sería como esto. Y pues morfológicamente el citoplasma estaba como ramificado, pero por el tipo de microscopio que se utilizó para ver aquí, pues no se alcanza como a distinguir. Igual son células que presentan como una circunferencia, y mientras más joven esté la célula, más medondita se va a ver. Y ya las últimas células son los osteoclastos, y se encargan de la resorción del hueso, lo que les comentaba en la función, que iban degradando el hueso, perdón. A lo largo de nuestra vida, pues, las células crean y destruyen hueso, se encargan de la homeostasis del cálcio, también ya se los había mencionado, y forman las lagunas de Howship. Y pues, estas serían las lagunas de Howship, van degradando el tejido, y van haciendo como estos tipos de canalitos. Morfológicamente, son células grandes, y presentan unos bordes en la parte inferior, serían estos. Aquí no se alcanzan a percibir mucho, pero la característica principal de ellos es que son multicelulares. Bueno, la médula ósea, es un tipo de, donde van a presentarse diferentes células sanguíneas, y hay dos tipos, la médula ósea roja, que viene, constituye, componen los eritrocitos, las células macrófagas, y los megacariocitos. La médula ósea, la roja, se va a presentar en el hueso esponjoso, que viene siendo esta parte. Ahorita voy a detallar más, viene estando en la epífisis de los huesos, y la médula ósea amarilla, que está compuesta por edipocitos, que está la periférica en la diáfisis de los huesos. La clasificación macroscópica del tequido óseo, la primera es los huesos compactos, o la minillar, que está compuesta, o se caracteriza por poseer una matriz ósea mineralizada, o sea que es muy abundante en calcio, y que está compuesta por láminas compactas, en forma concéntrica, y están dispuestas longitudinalmente a través del hueso. Concéntrica se refiere a que tienen un mismo centro, las láminas, formando así como un tipo tiro al arco, y se ubica en la capa externa de los huesos. Está compuesta, el hueso compacto se conforma por unidades llamadas ostiones, o sistemas de jabes, y las minillas intersticiales o circunferenciales. Están picando el botoncito del medio. Pícale el botón del medio al que se ve, no, al de abajo, que se vea rojo, y ya debería moverse. No, que se vea rojo el botón, y ya debería de moverse como apuntador. Bueno, las ostiones y los sistemas de jabes se componen por canales, las minillas concéntricas, como ya mencionábamos, que es una característica, lagunas o osteoplastos, y canalículos. Este, por ejemplo, estas son láminas, aquí están las láminas concéntricas, y todo esto es un sistema de jabes, este es un vaso sanguíneo, y los puntillos que aquí se alcanzan a ver son las gunas con osteocitos adentro. Este viene siendo un canal de Wallman, que lo que hace es un conducto que comunica a los diferentes conductos centrales, que se llaman canales de jabes, y pues aquí no se logra, bueno, aquí se logra ver los canalículos, que son como dijo mi compañera Alonso, son prolongaciones de los osteoplastos, y por ende también las prolongaciones de los osteocitos para comunicarse con otros osteoplastos, y también con el canal central que viene siendo el canal de jabes. Bueno, este de aquí, pues se alcanza a ver que las láminas, bueno, no se distingue muy bien, pero se ve como las lagunas con los osteocitos están en la periferia del centro, que viene siendo el canal de jabes. Y los conductos de los osteocitos, y entonces aquí se presenta el periócio, que es la capa de tejido conjuntivo externa que rodea al hueso compacto. Aquí alcanzamos a ver otra vez el canal de Haber, pues se alcanza a ver el sistema de Haber o osteonas, y otra característica, pues, del hueso compacto, pues como son sistemas que son redondos, no toda la parte del hueso de la cabana la pueden cubrir con redondas, sino que quedan espacios, y pues las láminas intersticiales, por ejemplo, aquí que está un sistema, está otro sistema, otro sistema, y aquí hay tejido conjuntivo, que son las láminas intersticiales que, pues, lo que hacen es rellenar lo que queda del espacio entre los sistemas. También están las otras láminas que se me hacen circunferenciales, y pues lo que hacen también es rellenar lo que queda de las estionas, pero, pues, como a la periferia del hueso. Ese viene siendo lo mismo, o sea, aquí está la... viene aquí, viene el este... prácticamente aquí viene siendo lo mismo, está el canal central, y aquí, ahí, este... pues no se alcanza a distinguir muy bien, pero aquí está el periósio y las láminas circunferenciales. Y por otra parte, también está el hueso esponjoso, que también se llama no laminilla, y pues a ese nombre no se refiere a que no tenga láminas, sino que las láminas que tienen están... se entrelazan y fueron una red, que esas láminas se le denominan como trabículas óseas, y este tipo de huesos se encuentra en la bífisis de los huesos, aparte, en la parte terminal de los huesos. Y aquí, pues, se logra ver cómo es que forman las redes, y quedan las cavidades vasculares. Bueno, pues aquí encontramos una imagen de hueso trabecular de hioides de rata, del hueso, de hioides, y se le va a distinguir cómo está el vaso, la cavidad vascular aquí, y se encuentra a medio de la osa adentro, y está aquí las láminillas como de... que se le denominan trabéculas, que se entrelazan para formar la red. Hay estos osteocitos, y, pues, aquí está el perióste, la periferia del hueso. Y se viene haciendo prácticamente lo mismo, está la cavidad vascular, el tejido conjuntivo de... de que forman las redes. Y ya está el periódico.